Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario Cinco Minutos, con Dios en Cinco Minutos Tu Vida Puede Cambiar. Estamos en la serie y propósito de oración, Jesús en el centro de todo sigue orando por la salvación de tu familia. El tema de la semana, ¿qué significa ser bendecido? La Biblia mide la bienaventuranza de manera diferente a las personas del mundo. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Aleluya. Bienaventurado significa ser feliz y bendecido. Entonces, a quienes descansan en Dios, Él, Dios, les concede un estado interior de alegría, que no se ve afectado por las pruebas externas. O sea, cuando nosotros somos de verdad bendecidos por Dios, nada que acontezca puede afectarnos. Si usted es una persona que las cosas te afectan espiritualmente, es decir que hay debilidad espiritual en tu vida. Necesita fortaleza. Ahora, ¿qué es esta corona de vida eterna prometida? La corona de vida eterna es la vida vitoriosa e interminable. O sea, no tiene fin en el mundo venidero, o sea, en el cielo donde terminarán todas las pruebas de la vida. Aleluya. Las maravillosas bendiciones que experimentamos ahora palidecen en comparación con los beneficios que Dios tiene reservados para nosotros en su reino eterno. Aleluya. Vamos orar. Un que te con aceite, ore por su familia. Señor Dios, todo poderoso Padre, en nombre de Jesús. Hoy oramos pedindo a Ti, Señor, que tengamos este estado interior de sermos bendecidos, o sea, felices, benaventurados. De manera que no seamos afectados por las pruebas externas, o sea, por las luchas o dificultades, mas que adentro de nosotros seamos una fortaleza, como un castillo fuerte, como una torre fuerte que es el Señor. Hoy oramos también sabiendo que las cosas materiales que deseamos nunca podrán traer la felicidad total o contentamiento genuíno. Porque la verdadera felicidad solo vamos a tener en el reino eterno con Jesús. Donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni sufrimiento. Entonces, confesamos hoy que la verdadera realización solo se puede encontrar en una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. También, también nuestra familia en tus manos. Que seamos capaces de caminar en la fe con el Señor. Hoy y siempre. Gracias, Cristo, en nombre de Jesús. Amén. Emoná, tenga fé. Estoy enseñando sobre Jesús en el centro de todo. Y en este domingo, bienaventurado aquel que confía en el Señor. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias.